La economía francesa ya está oficialmente en recesión. Las cuentas galas entraron en recesión en el primer trimestre del año tras caer un 0,2%. Y es que, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística Galo, el gasto en consumo de los hogares entró negativo en el primer trimestre, después de haberse mantenido estable en el trimestre anterior. Por su parte, la inversión total siguió disminuyendo entre enero y marzo y amplió en una décima su caída trimestral. En conjunto, la demanda interna se redujo ligeramente, mientras que la demanda externa contribuyó negativamente al PIB francés, frente a la aportación positiva de dos décimas que había realizado en el último trimestre de 2012. En el caso del PIB alemán, apenas cogió impulso en el primer trimestre, al registrar una tímida subida del 0,1% después del ajuste de precios, variaciones estacionales y de calendario. Tras el fuerte retroceso del 0,7% experimentado en el último trimestre de 2012. Según la Oficina Federal de Estadísticas Alemana, una de las razones para este pequeño crecimiento en el comienzo del año fue el tiempo extremadamente frío que hizo en el país. El crecimiento del PIB alemán entre enero y marzo se basó casi exclusivamente en la demanda de los hogares, frente al fuerte descenso de la inversión.